Pues nosotros seguimos insistiendo en las iniciativas que fue nuestra plataforma de nuestro partido, seguimos insistiendo el no al fuero, queremos que se le quite el fuero a los políticos, seguimos insistiendo el no al financiamiento público a los partidos políticos, cero financiamiento público, son de las iniciativas más relevantes en las que estamos insistiendo. Todos los partidos dicen que sí, que sí, que sí le entran, pero a la hora de la votación, pues nada más no jalan. Nosotros seguimos insistiendo, que no haya fuero para los políticos y que no haya financiamiento público. ¿Serán capaces los partidos de sobrevivir sin financiamiento público? Por supuesto, si sobrevive en otras latitudes, ¿por qué aquí no? Si se diera de esa manera hubiera piso parejo para todos, ¿por qué se tienen que estar gastando los dineros de la ciudadanía para financiar a los partidos políticos? Yo creo que ya es tiempo de que nos vayamos modernizando y que realmente le demos respuesta a la gente y que esos recursos se apliquen en instancias que realmente lo necesita la gente.